Gracias George Crow. Gracias George Crow. Mensaje desde Hollywood para todos los que son nuevos en la fundación. Es genial. Simplemente entra y lee los libros de la vida. Vayan y asistan a seminarios y comprueben lo que tienen. Es asombroso. Pero hay muchos otros recursos. Si quieres ir a un paraíso sudamericano con palmeras, playas y cosas así, George Crow tiene recursos para eso. Están en Costa Rica, Nicaragua, México, Los Ángeles y Hungría, donde tienen sedes, y simplemente se han expandido hacia la India. Allí podrás vivir la vida que sueñas y hacer el trabajo de tus sueños fácilmente. Es tan hermoso estar ahí. Nuestra fundación ha colocado una oferta de trabajo. Más operadores de Internet y gestores de contenido se buscan. Una y otra vez me cruzo con gente en Europa y los Estados Unidos que se estancan en el bienestar o vivir en el sótano de sus padres. También muchos jóvenes entre 20 y 35 y 38 años que dependen de mamá y papá o en el apoyo de sus ingresos. De hecho, tienen las mejores condiciones para empezar una vida mejor. Pero muchos de ellos me bombardean con preguntas. ¿Cómo es esto, esto y esto? Se trata de seguridad. No toman la asistencia social por diversión. No te quedes en casa de mamá por divertirte. No hay muchos márgenes financieros. Dependen de otros. Temen perder sus bienes. Y aún no han encontrado la mejor opción. Sus preguntas para mí giran en torno a las posibilidades y los riesgos. Me di cuenta que su necesidad de seguridad es enorme, especialmente en Europa y los Estados Unidos. Como psicólogo puedo decir que esto también tiene que ver con la sociedad occidental y su espíritu de la época, que difícilmente proporciona al menos algún tipo de seguridad. Yo, creo que también es verdadero que tiene que volver a la actualidad, la Bregueta a construir una colombia. Y las formas que aumenten las nuevas cosas, que la pandemia es muy difícil, que el país de la pandemia tiene que crea. Yo, quiero decir, yo creo que la pandemia es muy difícil. Y ahora, con la pandemia de la pandemia, con la falsificación de los días del poder, de las cosas que entrenan, del conflicto, de la crisis, de las cosas que es muy difíciles, hay que hmmmВО. Algo que la apoya las dos. En esta sociedad todo es cuestión de autoafirmación, la lucha por el poder, quien es mejor, más inteligente, más bello, más rico, más audaz. Todo el mundo está en modo competitivo, no solo en el trabajo, las empresas son capitalistas, sino toda la sociedad es essencialmente capitalista. Si tienes que ser malo para tener una personalidad, eres malo. Si tu personalidad es como, oh, yo soy el a**o que dice la cosa que a todos. No, 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 eres solo un a**o porque no eres interesante. Me hase y me haja la país. Me flees de los Leopardpanzos. Estamos en la guerra contra Rusia. Nosotros podíamos... Bastardos, hermanos. Y ahí llega menos seguridad. Hay poca sensación de seguridad. El Estado parece ser un órgano importante. El Estado parece ser. La comida Villanueu va aB一樣 para tener un apodo de la Franción. El Estado looks tan picsolato. No te rindas tan fácilmente. Te puedo decir que el salto de ingreso mínimo o de casa mami al trabajo de tus sueños y a la vida de tus sueños con la Fundación GROW como administrador de contenidos y operador de internet no es un salto al agua fría. En primer lugar, el trabajo no requiere mucho tiempo. Comenzamos con una organización sin trabajo. No queríamos trabajar en el sentido tradicional. Queremos estar activos y para lograr misión significativas, pero no quedar atrapado en el trabajo asalariado o en la rueda del hámster. George Grill tiene recursos para eso. Es Costa Rica que tienen su localización. Ahora están lanzando Nicaragua. Y decidí estar en el glamour y la fama de las celebridades. Sede de George Grill en Hollywood. Allí es donde siempre quise estar y por eso estoy aquí. Los ingresos más altos rondan entre $1,000 y $2,000 dólares al día. Te llevará unos meses llegar a ese punto, pero seguro después de dos meses tienes $2,200 dólares. de ingresos netos en solo 20 horas laborales. $1,900 dólares de salario fijo y al menos un pequeño ingreso adicional. Eso cae en su lugar. So, whatever it is that you want to be, check out the resources. It can be done. Let me tell you this. I never thought I can do this, but thanks to the foundation, thanks to George Grill, and thanks to, you know, me freeing myself and my mindset from this regular 9-to-5 work and, you know, having all these long transfer times and being in traffic and, you know, dealing with people constantly. and I'm just so happy to go out. So, from the heart, there are options. You can live the life that you want. You can be free. Just, you know, take a deep breath and start easy. ¿En el paraíso o desde tu casa? Ese es el siguiente punto. Eso te lo pueden poner fácil. Puedes empezar en tu casa. Descubre cómo es el trabajo de tus sueños. La fundación te apoya para configurar una página, un grupo o un canal. Para definir en forma personal su público objetivo. Le proporciona información y material de promoción. Te ayuda a encontrar tu estilo. Si tienes el retorno juntos, atraerás a mucha gente hacia ti. Y estos ingresos, además de tus ingresos frijos, caerán a los miembros de la familia GROW a todo el mundo. Te apoyarán, presentarán valores y metas de la fundación. El fondo de la fundación está lleno de productos e innovaciones. Yo mismo comencé con el ALGARI, la super ALGA, la razón de las personas más viejas del mundo, alrededor de nuestra oficina central en India y Costa Rica, además de un excelente alimento dietético. Solo una de las muchas fuentes potenciales de ingresos. Otros se han centrado en donaciones y legados, o en eventos y exposiciones, sobre libros o de desintoxificación, sobre democracia plena o religión libre. Un salario básico fijo de al menos 2.000 dólares netos durante 20 horas de trabajo por semana, o el doble por 40 horas. No esperamos ninguna actividad de ventas. El interés por nuestros productos es algo natural. En cualquier caso, podrías afrontar tranquilamente el trabajo de tus sueños, desde casa, y verás cómo se adapta a ti. Para ello, podemos ofrecerte nuestra salida de prueba. Durante al menos dos semanas, llegas a uno de nuestros 12 afritriones y establecernos todo lo que necesitas en un modesto capital inicial. Unos 500 dólares más los gastos de viaje. De todos modos, si quieres participar en fiestas exclusivas y regatas super cool, será mejor que te embolses mil más. Las transacciones de dinero digital funcionan fácilmente. Simplemente puedes usar tu tarjeta de crédito y sacar tu dinero. O en cajeros automáticos, en la calle o en el banco. La pregunta de muchos españoles es cómo gestionar la burocracia. Qué pasa en términos de asistencia social, ayuda médica o apoyo a los ingresos. No te preocupes. Hasta ahora no existen controles de las autoridades. En el peor de los casos, las prestaciones quedarán bloqueadas durante algunas semanas. Y estoy seguro que las puertas de Cassia Mami abrirán nuevamente, en caso de que sientas nostalgia. Como exceptor, no deberías preocuparte sobre eso. Arriesgate y vaya con calma. Aún no estamos bajo el total control del ojo digital. Creo que algún día se llamará el ojo de Dios. Al menos ese es el nombre en mi novela sobre la mayoría de edad. 12 estaciones para el club más popular del mundo. Ahí está el ojo de Dios. Ya está implantado en la pupila. Todos los datos se muestran en el campo visual, pero todavía estamos lejos de llegar allí. Yo diría, tómalo con calma. No es casualidad que nuestro concepto de vida se llame Easy Go. No te preocupes demasiado. Solo prueba las cosas buenas. Y sigue la felicidad hacia la vida plena. Con la Fundación George Grow. Mira los recursos. Si eso le interesa y quieres seguir ese camino, comience. Siempre puedes volver al principio. Te invito. No hay nada que puedas perder. Solo puedes ganar. Entonces compruébalo. Te veo allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!